Es tu sombra, insinuante, triste, despedida, y mis ojos llorarán de pena tu partida. Ya no podré olvidar la luz que me brindan tus ojos, no podré complacer en ti tus cálidos antocos, no. No quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida, se muere y espera. No quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida, se muere esperándote. Es tu sombra, insinuante, triste, despedida, y mis ojos llorarán de pena tu partida. Ya no podré olvidar la luz que me brindan tus ojos, no podré complacer en ti tus cálidos antocos, no. No quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida, se muere y espera. No, no quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida, se muere. Esperándote. No, no quiero que olvides mi nombre, mi vida, se muere. Gracias.